No es rutinaria, sino el concepto de libertad. Y por supuesto, en un sueño puedes hacer lo que quieras. Incluso puedes soñar, el sueño va a ser libre. Y eso es mucho más real que el sueño de no soy libre, obviamente. Si quieres liberarte en el sentido teológico, en el sentido filosófico, no te queda más remedio que disciplinar tu subconsciente y entrarle a esa área de oscuridad que es donde están las raíces de tu verdadero ser. Eso se llama el Nahual. Bueno, yo quiero decir algo. ¿Sí? Gracias a estudiar y soñar y leer cosas, mi conclusión es que el mundo, bueno no el mundo, el universo es como, por naturaleza es predador. Y si tú no te pones lista, si tú no te pones lista o lista, si no te despiertas, alguien va a llegar y te va a comer. ¿Y eso qué significa? Si tú estás en tus ilusiones de, oh, qué espiritual soy, yo siento el universo y tengo supercapacidades y yo entiendo más que esa persona. Va a llegar cualquier estúpido y te va a decir, oh, yo soy gurú. Y te va a decir, oh, sí, tú eres mi gurú. Y te va a manipular. Y si no es un gurú, es un hombre o una mujer. Y si no es un hombre va a ser otra persona o familia o algo en el sueño te va a pasar. No sé, cualquier cosa. Y creo que la tantequilla te ayuda a acordarte de que tienes que estar despierto. Es muy difícil porque cualquier cosa te duerme y cualquier cosa que brille vas a decir, ah, qué bonito, pero te ayuda a recordar que tienes que estar alerta. Y como dice el dicho, ¿no? Camarón que se duerme. Se duerme a la preparación. Para la preparación. Para la preparación. Para la preparación. Entonces, es muy nutritivo, ¿no? También ahorita nos están comentando, haciendo preguntas. Ahorita, por ejemplo, como les decía, ¿no? Bueno, a mí el sueño me llamó la atención. Ahorita me hacían una pregunta de la canja que alguna vez lo comenté. En un sueño, pues, sueñé que iba en un río de podredumbre así, negro, fétido, bien feo. Y salía de repente así todo como el hombre de la laguna negra. Y veía un sitio que yo vi gente, vi libros y todo. No entendía su lengua. Ya después vi que era el sueño. Y dije, pues, ¿me puedo comunicar? Lo hice. Dijeron, si quieres sentar aquí, les di la palabra en la canja. Un ejercicio, ¿no? Ya después vi que la canja sí existe y está allá por la zona de la selva Lacandona y demás. Ya después será otro proceso. Pero aquí lo importante es con lo que tú te conectas, con lo que sientas esa conexión. Puede ser desde algo estúpido, como decían esas palabras claves, ¿no? De torta, lo que sea. Lo importante es que experimentes qué es lo que funciona, qué es, este, tanto en el aspecto de, o sea, si es una palabra, si es una, la posición en la que te duermes, cómo te acuestas, qué comes, o sea, lo que te funciona. No puedes estar muy tenso y quieres en soñar, te acabas de pelear, este, con tu hermana, con tu hermano, con tu novio, tu esposo, lo que sea, y te quieres tirar a en soñar. Luego esa tensión te inhibe, ¿no? Entonces, hay que procurar, hay que ver cada quien, porque también hay gente que puede llegar a despertar, o sea, esa emotividad, te puedes llegarte enojada, así, del trabajo. Te vas con esa línea, este, y también puede funcionar, ¿no? Entonces, eso creo que es algo importante, que ya depende de cada uno de nosotros, ¿no? Palabra, lo que sea, experimentalo tú, eso es algo bueno. Entonces, otro principio para abordarlo es el número, este, el cuatro, que se llama Masegualistikaiot, igual, Frank, si nos podrías preguntar. Masegualistikaiot, sí, Masegualistikaiot, o la condición de merecimiento. Ya hemos conversado sobre eso, y ese es un tema que nunca se agota, porque a mí me llama la atención una cosa, fíjate, La palabra Masegual, tiene de una raíz mas, que también se puede pronunciar mes, que aparece en varias lenguas de Anáhuac, y está relacionada con los ciervos. Por eso el venado, o el ciervo, es en Mesoamérica el emblema de la transferencia por sacrificio. Fíjate, en aquella época se sacrificaba un venado, y eso significaba una transferencia de valores, porque el venado era un animal valioso. Y me llama la atención como un Masegual es una persona comprometida por un sacrificio. ¿Por qué sacrificio? ¿Qué quería decir en esa época Masegual? Comprometido por el sacrificio de las serpientes emplomadas. ¿Y en qué consiste ese sacrificio? En brindar el tiempo, la... ¿En qué consistió históricamente hablando del sacrificio de las serpientes emplomadas? ¿Qué son las serpientes emplomadas? Los mensajeros de... Son personas, cualquiera, incluso a veces ni personas, animales, hasta una mata, que en un estado dado de conciencia transmitieron una enseñanza. Puede ser que una serpiente emplomada solo haya transmitido una pequeña enseñanza. Y hay otros que dedicaron la vida entera a transmitir diversas enseñanzas, pero son en su conjunto las serpientes emplomadas. ¿Y por qué se habla de sacrificio? Es por esta ofrenda... Porque lo intentaron, ofrendaron su energía propia por el beneficio de los demás, y eso hace que todos nosotros estemos comprometidos. La palabra Masegual significa comprometido. Comprometido por el sacrificio de quienes se ofrendaron por hacer la cultura. Y este, por supuesto que cuando tú te defines a ti mismo como un comprometido, el objeto de tu vida es satisfacer ese compromiso, pagarlo, cumplirlo. ¿Ves? A mí me parece muy inteligente que la cultura no haya cogido esa palabra como definición de los propios tortecas. Fíjense que no se usa un gentilicio como decir cristiano, musulmán, ese seguidor de fulano, seguidor de tal idea. Si no, se usa un término que te involucra muy íntimamente. Eres un Masegual, por lo tanto eres un comprometido. ¿Quieres honrar ese título que recibiste? El título no lo recibe por el solo hecho de haber nacido. Se decía, se suponía en el pasado, que el niñito comenzaba a entrar en el camino del Masegualisticaio la primera vez que comía tortilla. Porque hasta entonces estaba chupando a su mamá y no era un ser independiente. ¿Ves? Era el mismo ser. Pero ya cuando come tortilla se está comiendo otro ser. Se está comiendo un maíz. Y después se come un musulito de guajolote y ya se comió un animal. Y empieza a contraer una deuda de vida con el resto de la naturaleza. Cada gramo, cada miligramo de lo que somos finalmente le costó la vida a otro ser. Una y otra vez, cada 6, 7 años ya estamos cambiando nuestra fisiología por completo. Entonces, significa que hemos contraído mucha deuda en nuestro andar. Somos más iguales en el sentido de que nos merecieron. Y podemos convertirnos en toltecas y convertimos esa deuda en un pago. ¿A través de qué? A través de la generación de valores toltecas o de valores culturales. Me parece un principio tremendo. ¿Ahí tienes alguna frase sobre el Masegualistica? Sí, aquí en torno al Masegualistica, por ejemplo, dice, Así es, en verdad, por su merecimiento, él inventó a los hombres y nos hizo seres humanos. Así llegó a ser Quetzalcóatl. Sí, está tremendo. Es decir, lo que nos hace seres humanos en la visión de Anáhuac no es simplemente haber nacido. Es participar de un contrato social. Un contrato que es dirigido, que es llevado adelante por las serpientes desplomadas. Ángela, ¿tú qué nos podrías comentar de qué es para ti este merecimiento? ¿Cómo luchas tú por hacerte merecedora? Bueno, yo creo que son dos cosas. Por un lado, es el esfuerzo que hago cada noche por utilizar mis capacidades, las capacidades que se me dieron al venir a este mundo y al convertirme en un ser. Es muy triste que muchas veces desperdiciemos nuestras capacidades. Las desperdiciamos porque no las conocemos. Y la otra cosa sería, pues es una cuestión que yo creo es universal. Deberíamos todos saber que estamos aquí y debemos hacer una contribución al mundo en el que vivimos. Es ser agradecidos. Mucha gente es muy soberbia y no agradece ni siquiera a la persona que limpia el piso. Al contrario, ¿no? Eso es como muy soberbio y feo, ¿no? Entonces, es una cuestión de respeto por nosotros mismos y por nuestro entorno, ¿no? En la medida en que nosotros nos vayamos cultivando y respetando a nosotros mismos, es en la medida en que nos vamos a ser merecedores, creo yo. Está muy bien eso que dices de agradecer, porque también hay que hacerlo en lo inmediato. Claro. A mí me llama la atención una cosa y me quedé sorprendido cuando lo descubrí. Un individuo, un campesino, se rompe la espalda cultivando maíz. Lo vende, además, muy barato. Viene una empresa que es la que gana realmente, te trae la comida. Y en vez de darle gracias a ese campesino, le da gracias a Dios. ¿Y de qué se trata? Dios no movió un dedo para cultivar ese maíz y para hacer la tortilla que estás comiendo. ¿Ves? Dios no se metió en el proceso, porque si se hubiera metido en el proceso, para empezar, evitaría la explotación del campesino. Entonces, gracias a Dios, cuando realmente es el otro que está limpiando el piso, es el que está haciendo lo que te comes, lo que vistes. A mí me parece que lo primero es limpiar esa... A mí se me hace muy interesante que la gente prefiera darle gracias a Dios que al ser humano. En el fondo de su alma, saben muy bien que arriba no hay nada. Y es una manera de justificar el no ser agradecidos. Muy interesante. Pamela, ¿qué nos podrías comentar del merecimiento para ti? Pues, primero, ser consciente que todo es como energía y que es el trabajo de alguien más. Que las cosas están porque alguien nos trabajó. Después, quitarte la idea de que no mereces nada. O sea, pensar que sí lo mereces. Porque también estar en la posición de, ¡ay, es que no me lo merezco! No significa no solo merecer comer algo, sino tal vez no puedes merecer no tener una vida satisfactoria o no tener una relación satisfactoria. Puedes no merecer muchas cosas. Entonces, pensar en las cosas que tú te mereces si tú quieres. Y luchar por eso. Y luchar por eso. Creo que la tercera sería luchar por eso. Y cuando tú luchas, pues creo que es algo que se contagia. Bueno, claro. Ayudas a los demás también. Te pones tu siempre. Rosa, ¿y tú qué nos podrías comentar? Pues, mira, yo creo que todo es energía, ¿no? Y la energía siempre está circulando. Y entre más circula, pues mejor, ¿no? Hay mucha gente que dice, yo no voy a comer esto, yo no como carne, porque toda esa energía depende de cómo veas todas las cosas. Yo en lo personal, en la tortecaya, cuando como algo, sé que alguien lo hizo. Te digo, todos somos predadores, predadores de energía. Cuando yo como algo, yo sí agradezco a quien lo haya hecho. Y ya no es tanto por un motivo religioso, ¿no? De que, ah, gracias. Sí, pienso, gracias a quien elaboró esto, gracias a alguien, esto está llegando a mí, ¿verdad? Entonces, cuando yo consumo eso que voy a comer o cualquier cosa, digo, bueno, en mí está que esta energía no se pierda, que siga circulando. Entonces, esta energía me está dando para vivir y para crear el día de hoy y crear para que esto le sirva a alguien. Ya sea a las personas más inmediatas, a mí, en primer lugar, porque son las más cercanas, pero que vaya como una cadenita fluyendo, ¿no?, en lo que yo hago, en mi trabajo. Eso trato, desde que estoy en la tortecaya, de veras que yo trato de integrarme. Digo, esto le tiene que servir a alguien más, que no quede aquí. Incluso ahora, este, si tengo libros que ya no utilizo, los regalo, bueno, a alguien le han de servir, ¿no? Tenían acumulados, por ejemplo, los que estudié cuando era estudiante, digo, bueno, ya no los tengo. ¿Para qué los tengo acumulados y le pueden servir a alguien? Entonces, así saco, saco. O sea, en todo digo, esto tiene que circular, alguien me tiene que servir. Sí, reciclar, de hecho, es parte del respeto. Incluso luego, me llama la atención también, como decíamos hace rato, ¿no?, de la New Age, que te enseñan que ahora sí vamos a orar y que vamos a cuidar al planeta. O sea, quieres cuidar al planeta, pues recicla, ya no quieres esto, dale o dono. En fin, ¿para qué estamos ahí movilizados, pidiendo y rezando? Vamos a cuidar al planeta, por favor. O sea, no pidas, o sea, hazlo, hazlo. ¿En cambio? Y pide, exacto, y pide. Mejor forma de cuidar el ambiente también, para hacernos merecedores, pues vamos a donar, vamos a regalar que ya no se talen más árboles, que ya no se creen más cosas, y aquí las tenemos y las podemos donar. Así, agradecer, para mí eso es una forma de agradecer, regresar lo que yo utilicé y que le sirva a alguien más. Fíjate que Jesús tiene una parábola que involucra eso que dices, por un lado el merecimiento y por el otro lado la energía, que es la de un señor tenía tres criados y se fue de viaje este señor, llamó al primero y le dijo, mira, te voy a dejar diez talentos, ¿te acuerdas? Bueno, te voy a dejar diez talentos, una unidad de moneda fuerte. Al otro le dijo, te voy a dejar cinco talentos, y al tercero le dijo, te voy a dejar los talentos, ¿ok? Y a ver lo que ustedes pueden hacer con eso. Después de un par de años regresó este señor, llamó al primero y le dijo, mira, yo sobre tus diez talentos los invertí y generé diez más. Entonces le dijo, ah, muy bien, te quedas con diez que son tuyos. El segundo le dijo, yo generé cinco más con tus cinco talentos. Dice, pues qué bien. Llegó al tercero.